Y este es un éxito más Del magnético Sombra Negra Llegó Su Majestad Jalado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Grupo Quintana 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 Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón No sabía como iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mi Que me hablen me da igual no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡Gracias! 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 No sabía como iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mi ¡Gracias! Que hable me da igual no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mi Y ahora soy feliz por tu amor Que hable me da igual no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor ¡Gracias! 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 Y escúchala, muy rosa Y los poderosos de la cumbia Allá en Indianápolis Púngale sabor Pintané 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 ¡Gracias! 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 Y que suene el tambor Cosa, cosa Los de Cumbia Los de Cumbia Los de Cumbia Rafael Teclo Apallo Los de Cumbia Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Internet Con el sabor de siempre El imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Siempre representando a los imparables Y la zona web Si eres cilipo y que te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo Y que lo que haces tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Lo esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Saludos para mi hermosa bebé Camila Damia Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá El imparable chino Que representa la zona web Oye nada más que cumbión Quintana Para que la toque Sonido lejanía Y sus tres amores One Piece Su pequeña Valeria Y Santi Sin decir por qué te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós A mí me duele No te importa ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en un momento Has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo No lo vas a pagar No lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Tú regresarás Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera No te vuelva a aceptar Grupo Quintana Y vale Tranquilos hijos Ya llegó el mero pinche estilo sabroso Y nuevamente Llorando se fue La que un día Me entregó su amor La recuerdo hoy Y en mi pecho No existe el rico La organización pesada En la Unión Americana Y todo México Estrellas del éxito ¡Suscríbete al canal! No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más, y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir Y el famoso smoking, y los tremendos de la rumba En mi oyente, estos días Y un libro es tu vida No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más, y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso ¡Suscríbete al canal! Mis labios te reclaman, oye, quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, yo sé que también tú quieres volver, a besarme loca, no sé como ayer, bésame Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso, solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso, solo un beso Mírame, yo sé que también tú quieres vender, a besarme loca... Grupo Quintana AudioJungle 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 Uriah Chancur 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 ¡Gracias! ¡Gracias!